Un mes se cumple luego del incidente ocurrido en el cable aéreo de San Sebastián de Palmitas, en Medellín, en el que cinco personas quedaron atrapadas en la cabina y siete viviendas resultaron afectadas por el desprendimiento. Los habitantes de este sector aseguran que continúan afectados con este cierre y piden soluciones urgentes. Las viviendas que resultaron dañadas con el cable aún no han sido reparadas. Además, con el cierre de este medio aéreo, 600 personas de las veredas Teresitas y El Morrón tienen problemas para el transporte de sus productos y para sus desplazamientos para asuntos de estudio y salud. Ellos venían acá a comprar sus mercados, venían los chicos a estudiar y ya les queda un trayecto muy largo para venir a pie. Los productos del campo y para el transporte, muy difícil por lo que no tienen acceso de buses ni de nada. Los campesinos, los pobladores, tienen que sacar su materia prima, o sea, su producción agrícola, entonces es el único medio de transporte que tiene la comunidad como para hacerlo, porque de lo contrario se demoran tres veces más. Los habitantes están solicitando una audiencia pública. Que nos diga cuál es el cronograma de trabajo y cuándo es la nueva apertura para buscarle solución a todo este territorio. Lo que va a suceder en las próximas dos semanas es que habilitaremos el tramo entre aldeas y Teresitas con una sola cabina. Sabemos entonces que es un servicio esencial de transporte rural, no es un sistema de transporte masivo, es un sistema que presta un servicio muy importante a una comunidad muy específica, muy alejada geográficamente. Hasta el momento no se ha emitido ningún concepto de diagnóstico o para la reparación de este cable por parte de la Universidad Nacional, Terminales y la Secretaría de Infraestructura de Medellín.